de la mañana. Siete y trece minutos de la mañana, siete y trece minutos de la mañana, vamos a conversar a esta hora con Zulfi Santamaría, vicepresidente del Partido Popular, y con ella vamos a analizar un poquito el panorama político y sobre todo ya el PP se convierte en el primer partido con un candidato oficial a la presidencia de la república. Buenos días, Zulfi, bienvenida a Radio Panamá. Bueno, las expectativas, ¿No? De ustedes como colectivo político al postular a Martín Torrijos que esperan eh obtener con esta candidatura. Bueno, muchas gracias Enrique por la entrevista. No sé si me se me escucha bien, estoy pasando por un lugar en donde hay poca poca señal. Se escucha bien. Sí. Ok. Bueno. Nosotros pues en el Partido Popular esto no es algo entre una relación entre el Partido Popular y el y y Martín Torrijos no es algo nuevo. Recordemos que Martín Torrijos cuando eh eh se lanza como candidato candidato presidencial en el dos mil cuatro pues lo hace con el apoyo del Partido Popular en este en ese momento pues eh se hizo una alianza entre el Partido Popular y el y el y el y el Partido Revolucionario Democrático. Ahorita en estos momentos eh si nos encontrábamos conversando nos encontrábamos en estos acercamientos que hacemos con todas las personas con todos los partidos que 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 todos los partidos han estado en conversaciones todos con todos simplemente buscando eh a que hay aquellas cosas que tenemos en común aquellas preocupaciones que teníamos en común en una de esas conversaciones pues también nos acercamos a a Martín Torrijos y y posteriormente él hace la manifestación eh en en medio de comunicación a mediados de marzo en donde declara eh que o decide que eh va a correr por la presidencia de la república pero no por el PRD eh ya se habían adelantado algunas conversaciones estas declaraciones las públicas hacen que que volvamos a a retomar estas conversaciones hacen que nos acerquemos nuevamente y eh se 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 acordó eh por ambas partes por el por por el mismo candidato presidencial y por el Partido Popular que eh podríamos volver a unirnos como lo hicimos en el dos mil y cuatro eh para tratar de emendar muchas cosas o para trabajar duro por la patria porque no es tratar es de verdad trabajar durísimo para emendar muchas cosas que están pasando en estos momentos eh tenemos en el país que no sabes y todos los panameños que viven acá lo saben tenemos problemas de básicos tenemos problemas de agua de seguridad tenemos problemas de basura tenemos problemas tenemos una crisis de seguro social que ya vivimos en aquel tiempo y que fue resuelta precisamente eh por por en el gobierno del presidente Torrijos y el Partido Popular eh jugó un papel muy importante en la resolución de ese conflicto con Rubén Arosemena como eh eh encabezando todas estas mesas de diálogo y eh coincidimos en que si tenemos la experiencia tenemos el que tiene el el conocimiento y ahora la madurez eh que es un valor agregado para poder retomar las riendas del país y volverlo a llevar a Puerto Seguro. Vea y sobre todo también eh no no les preocupa o cómo haría ustedes con las demás postulaciones por ejemplo van a postular a otras personas en otras posiciones tiene el Partido Popular eh buenos candidatos para diputados para representantes porque el día de la postulación había mucha gente del PRD van con candidatos propios en algunos puntos van a ser que tienen visto con alguien algún acercamiento alguna alianza posible miren el tema de las alianzas vamos a a dividir los temas una cosa son las postulaciones ya se hizo la primera postulación para el Partido Popular por ser un partido eh de menos de cien mil eh adherentes eh no tiene que hacer primarias así que puede ser congreso de postulación como lo hicimos con con la postulación con bueno no fue la ojo este no fue una postulación congreso postulación lo que vimos el el viernes pasado lo que vimos fue sencillamente la postulación de Martín Torrijos es decir la manifestación libre de su voluntad eh para correr como candidato ante el Partido Popular pero solamente recibimos una postulación no recibimos ninguna otra así que solamente tenemos un candidato postulado posteriormente ya le tocará a al congreso nacional eh aprobar esa esa postulación del presidente eso va a ser el dieciséis de en los los otros cargos nosotros estamos precisamente en conversación nosotros estamos abiertos eh por supuesto que sí tenemos candidatos si te digo que tenemos los mejores candidatos en todo el país con todas las posiciones llenas pues no eso no 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 es cierto sin embargo los que tenemos son muy buenos son personas que ya han venido caminando el país desde hace muchísimo tiempo y por supuesto nosotros estamos abiertos a darle oportunidad o a postular aquellas personas que eh estén interesados en apoyar también al candidato Martín Torrijos corriendo por un puesto de elección popular siempre y cuando sigan nuestros lineamientos nuestros principios y nuestros valores como partido no no será como como el el oyente de Radio Panamá y quien los va a ver más adelante en redes sociales como sabemos que no es más de lo mismo o que hay una diferencia entre Martín Torrijos que sigue siendo miembro del PRD y la actual administración que es obviamente pues del PRD bueno lo que te puedo decir es que ya se ha demostrado que no es más de lo mismo o sea no es más de lo mismo porque ya ha sido alguien probado ya ha sido alguien eh que que hizo unas reformas en la constitución en donde él mismo se recortó el periodo presidencial mire el nivel de desprendimiento que no lo hemos visto en ningún en ningún presidente de la república se corta se se disminuye el el periodo presidencial recordemos que antes el gobierno eh se iniciaba en el mes de septiembre el primero de septiembre ahora se recortó a dos meses ahora se se inicia a partir del primero de julio porque para hacer una transición no te necesitas mucho tiempo es más si tienes mucho tiempo lo que hace es más allá de una transición eh si no y y lo habíamos visto antes eh se elimina un presidente un vicepresidente de la república por temas burocráticos se se pone un stop o se pone un un límite a la cantidad de diputados de la asamblea nacional de diputados se crea el el senafrón y el senán se crea el 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 senadis la secretaría nacional de discapacidad eh se resuelve el problema del seguro social o sea ya esto es algo probado ya no estamos con una persona que vamos a ver qué es con qué viene con qué con qué trae no ya esto no es así el partido popular por su parte todos los los miembros del partido popular que han estado en algún momento en algún puesto ya sea de elección popular o en algún puesto de de en el ejecutivo hemos demostrado porque me incluyo hemos demostrado que nosotros cuando estamos en gobierno eh o en algún puesto gubernamental estamos para trabajar estamos para hacer país estamos para darle nuestro talento al país sin ninguna clase de interés personal porque muchos de nosotros podemos ganar mucho más en nuestras oficinas que en nuestro país que que un cargo de elección un cargo de gobierno sin embargo pues hacemos un alto en nuestra en nuestras eh digamos trabajos o nuestros negocios y vamos al gobierno precisamente porque la gente buena se tiene que involucrar si la gente buena no se involucra en temas de política en los temas gubernamentales se le deja el espacio a la gente mala que lo que quiere es hacer negocios a y y elevar los niveles de corrupción que ya lo tenemos bastante alto pero realmente salvó salvó la caja del seguro social porque digamos hoy ya tenemos que enfrentar una nueva reforma pero íbamos a hablar entonces de que no fueron suficientes los cambios o hay quienes señalan que inclusive esos cambios nos llevaron en el tema del seguro social al escenario que te había te explico te explico cuando estaba el tema de la la caja de seguro social yo seguí muy de cerca esa noticia porque obviamente eh eh estuvimos estuvimos muy pendientes de todo lo que hacía eh el vicepresidente de Rosamena en ese momento eh se había dicho esto es una solución momentánea no existen soluciones completas no existe nada seguro no existe nada permanente el cambio es lo único que nosotros tenemos seguro y la muerte entonces se dijo en ese momento ya se pudo resolver la crisis que se tenía en ese momento se tienen que continuar con estas acciones así 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 porque se le tiene que dar seguimiento es como el mantenimiento de una casa si tú no tú puedes construir una casa va a haber un deterioro regular pero si tú no le das mantenimiento se va a deteriorar muchísimo más rápido entonces cuando se salió de la crisis en aquel entonces se dijo que se tenía que continuar con ciertas políticas y con ciertas prácticas prácticas que no se llevaron a cabo ni si fueron seguidas por los siguientes gobiernos lo que trae como resultado entonces que volvemos a estar en la crisis porque no se hizo el trabajo posterior a la que a la que eh al que se tenía que hacer los trabajos posteriores son importantes porque no podemos pretender de que exista un un arreglo definitivo al contrario todos los días surge algo nuevo y todos los días hay que enfrentar algo nuevo pero el decir que eh como bien lo señalaste es que eso que ese fue el causante de lo que estamos viendo ahora es sumamente además de que es eh que no es cierto es sumamente irresponsable decir eso pero hay personas que dicen a las muchas cosas sin ni siquiera tener las pruebas para ellos y en Panamá hay libertad de expresión así es que pues son cosas que lastimosamente se tiene que escuchar pero no hay nada más alejado alejado de la realidad que oiga hay posibles alianzas eh se ha conversado hay algunos partidos acercándose independientes al al Partido Popular mira eh nosotros lo hemos manifestado en varias ocasiones te explico nosotros en el mes de julio el quince dieciséis de julio para ser exacto tenemos la postulación de el presidente Martín Torrijos pero ya no la postulación de él al partido sino del partido hacia el tribunal electoral tenemos el congreso de postulación en donde en donde se van a postular y tendremos el congreso de postulación el treinta de julio de todos aquellos candidatos que quieran correr eh eh por el Partido Popular con la bandera del Partido Popular las así como el Partido Popular tiene sus congresos todos los demás partidos políticos tienen primarias y tienen eh digamos eh con a otros congresos de postulación en donde van a van a postular a quienes ellos consideren después de las postulaciones en esta eh hasta julio hasta el treinta y uno de julio según el calendario del tribunal electoral hasta el treinta de uno de julio nosotros vamos a ver varias postulaciones vamos a ver cada partido con sus candidatos etcétera etcétera las alianzas cuando van a vamos cuando vamos a a comenzar a ver movimientos de alianzas en en la República de Panamá alianzas electorales en los meses de agosto y septiembre el tribunal electoral en su calendario también ha puesto el el treinta de septiembre como el último día que en donde se pueden o donde se pueden inscribir las alianzas en el tribunal electoral así es que ya para septiembre vamos a tener una una visión cierta y concreta de cómo vamos a estar en las alianzas por ahora eh lo que hemos manifestado en diferentes medios de comunicación es que eh el Partido Popular está abierto está abierto a conversar con eh candidatos o con eh partidos políticos personas independientes gremios eh eh grupos organizados grupos no organizados que estén interesados en lo mismo que nosotros en llevar al país por un mejor camino trabajar o por 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 este país eh con desprendimiento sin 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 esa sin esa hambre de que que de la corrupción de cómo voy a quedar yo cómo voy a resolver mi vida esas son las personas que no queremos ¿Ah? Nosotros no que no estamos no no queremos a personas que en un momento de tarde no quieran ver cómo resuelven su vida mediante un puesto de elección popular porque esa persona lo que va a hacer es ir al gobierno a robar es de eso no lo queremos lo que queremos son las personas que quieran estar en un puesto ya sea de elección popular o ya sea gubernamental en el ejecutivo para hacer un trabajo sacrificarse por los por los por los cinco años del periodo presidencial y hacer lo mejor dar su talento donar su talento al gobierno al estado para que tengamos todo un mejor país con el que podamos contar podamos dejarle algo bueno a nuestros hijos a nuestros nietos y a todos los panameños y panameñas y personas que vivan en este país mejor educación mejor salud mejor servicios básicos para que las personas puedan desarrollar su potencialidad que es la capacidad de autorrealización y también bueno se han dado algunas situaciones bueno en su momento en la administración pasada estuvo lo del señor Adín Cárdenas de Lima cómo evitar que que esta situación vuelva a ocurrir ajá miren es una cosa que si en verdad el señor el señor Cárdenas corrió por el partido popular inmediatamente perdió las elecciones él se inscribió al partido panameñista ya dejó de asistir dejó de seguir los planteamientos y los lineamientos del partido popular para seguir los lineamientos del partido panameñista hoy en día es miembro del partido panameñista y si fue fue investigado y y hubo los informes que nosotros tenemos es que hubo un tema de omisión es decir no es que hubo un nivel de corrupción que se tomó un dinero sino es que dejó perder dejó perder o dejó pasar el tiempo y una y una mercancía una con un tema de de alimentos pues se vencieron para finalizar esto que es también los funcionarios públicos tienen perdón no si continúe continúe disculpe aló si no disculpe para que sí me escuchas y sí sí correcto bueno lo que estaba diciendo es que no hubo un tema de corrupción como tal no hubo un tema de descuido y eso también conforma un una un tipo penal de comisión por lo de él fue una omisión sin embargo él ya era una persona inscrita el panameñismo en las filas del panameñismo y ya con las reglas del panameñismo no podríamos decir que seguía nuestros principios y nuestros valores no lo podríamos decir para finalizar martín torrijos reporta muy bien en varias encuestas ha tenido una secta una sectación ha hecho esto al partido popular atractivo entonces para alianzas y como ven ustedes también que a pesar de de tener mucho tiempo fuera de la política el expresidente tiene un buen número a la hora de que se realizan las diferentes encuestas no no solo hay unos números que que sorprenden pero siempre está en ese mismo margen no porque y es que mira a ver cuánto tiempo tiene martín torrijos de haber anunciado su candidatura poquito más de mes podremos decir mes y medio aproximadamente de haber anunciado su candidatura y es que la gente recuerda la gente recuerda lo que martín torrijos hizo por el país y lo que nos llena de orgullo es que estamos abanderando a un candidato que ya hizo alianza con nosotros que hemos abanderado anteriormente que es una persona que ha demostrado honestidad que ha demostrado solidaridad con el país que ha demostrado capacidad que ha demostrado desprendimiento y él lo dice estoy haciéndolo de nuevo porque siento que mi país lo necesita y nosotros estamos dispuestos y por eso lo hicimos a volver a postularlo y volver a caminar junto a él no solamente para llegar a la presidencia de la república sino cuando se llegue a la presidencia de la república el tomar ese ese challenge es ese reto que es un reto alto para poder avanzar en muchos temas que se han dejado abandonado en la república de panamá zulfi santa maría vicepresidente del partido popular gracias por conversar con nosotros aquí en radio panamá de la actualidad política y de lo que ha sido pues ya es enrique a la orden siempre muy buenos días 22 minutos de la mañana sí